Un video donde aparece un policía de Filadelfia jugando pelota con varios niños se ha vuelto viral en internet. Una vecina grabó estas imágenes que publicó en las redes, el resto es historia. El oficial además se tomó el tiempo para sentarse junto a los menores para aconsejarles que estudien mucho para que sean hombres de bien. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.